¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo de siempre Antonio León y estamos con un nuevo video de eFootball 2023 Pack Opening National Team Selection Italia Señores, la selección italiana tenemos hoy Pero antes de empezar con este video, no se olviden de suscribirse al canal Y activen la campanita para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones Cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo nuevo contenido de canal Así que vamos a empezar a mostrar los jugadores Tenemos a Tonnarumma, señores, 86 Pastoni, 84 Pellegrini, 83 Tonali, 83 Tenemos a Bonucci, 82 Politano, 80 Varela, 85 Immobil, 84 Locatelli, 83 Mancini, 82 Y Cristante, de 80 Estos son los jugadores que vienen en este pack de la selección italiana Vamos a ver si podemos sacar a Donnarumma O a Locatelli, yo quiero sacar a Locatelli también Así que vamos a ver que nos toca amigos Vamos con el primero Vamos con el primero a ver Cinco estrellas Cinco estrellas, muy bien Y tenemos a Immobil Delantero italiano del Alasio Ahí está, Immobil T-84 Ahí está amigos Subiendo nuestro equipo Vamos con el siguiente Yo creo que este pack a lo mejor No hay límites Por lo que estoy viendo No sé, a lo mejor hay límites Vamos otros cinco estrellas Y tenemos a Donnarumma Señores Ahí está Donnarumma Sacamos el que queríamos Por fin Por fin Algo bueno En estos selections Por fin Algo bueno Donnarumma señores 86 Ahí está Donnarumma Ahí lo tenemos a Donnarumma Vamos con el siguiente Este puede ser el último No sé por qué No sé si son Tres chances O Aquí muere Vamos con supuestamente El último Vamos a ver De cuatro estrellas Y tenemos a Cristante Ahí está Cristante De 80 Ahí está Ahí lo tenemos Cristante Destructor Ah efectivamente Puedo vaciarme la caja Ah entonces Vamos a sacar Vamos a sacar A todos Vamos a sacar A todos Ahí está Siguiente Vamos a sacar Los diez No a todos Yo creo Creo que mejor A Locatelli Y al Y al Como se llama El jugador del Inter Ahí tenemos A Mancini 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 Atacante extra Vamos con el siguiente Varela Locatelli No sé Vamos a ver Creo que ahí viene Locatelli Ah Pelegrino Y bueno Vamos a sacar Todos Vamos a sacar Todos Ahí está Pelerini Siguiente Amigos Vamos a sacar Todos Vamos a vaciar Esta caja Pensé que había Límite Ahí está Tenemos ahí Ahora sí Ahora sí Llegó Ah no A ver si llegó Varela Ahí está Vamos a ver Qué tal Está este jugador Que me venían Mencionando Que es muy completo Pero vamos a ver Vamos a probarlo Ahora sí Vamos a chetar Tenemos la versión Del Inter Vamos a ver Cual versión Está chetada Esta o la del Inter Este me supongo Que es mejor Porque es así Tiene todos los estilos Como pueden ustedes Apreciar Todos los estilos De juegos 90 Nos quedan Cinco más Y Ahí está Logatelli Yo creo que ya Vamos a verificar Qué jugadores Nos toca Qué jugadores Perdón Nos quedan Ahí está Logatelli ¿Quién se vino por ahí? ¿Quién se vino por ahí? ¿Quién se vino por ahí? Tonali Tonali Ahí está Tonali Vamos con los últimos De cuatro estrellas A ver quién es Politano Politano Vamos con el siguiente Ya nos quedan dos Vamos a abrir estos dos Y va para vaciar de una vez La caja La caja de Italia Me disculpan por el desconocimiento No sabía que Era una caja que no tenía límites Yo pensaba que eran De tres lanzadas Como siempre se hace Pero estoy viendo Que estas cajas Últimamente Pues Te puedes vaciarlas Vienen 11 jugadores Y los 11 Los puedes sacar Tranquilamente Ahí está Los otros de Turquía No los he abierto Porque honestamente No me llama la atención No me llama la atención Ninguno Así que Preferí abrir Los de Italia Que por lo menos A alguna gente Les llama la atención Ahí está Bastoni Ahí tenemos A Bastoni Ahí está Perfecto amigos Y nada amigos Ahora si Acabamos Vaciamos toda la caja La de Italia Y nada Espero que les haya gustado El video Vamos a chetarlo A los jugadores De eso Van a esperar Ahí un video Que voy a hacer Para poderles enseñar Como he entrenado A mis jugadores Y nada amigos Espero que les haya gustado Este video No se olviden De suscribirse al canal Activen la campanita Para que ustedes Puedan recibir Todas las notificaciones Cada vez que estamos En vivo O estamos subiendo Un nuevo video Al canal Un gran abrazo Para cada uno de ustedes Y fútbol nos une Nos vemos En el próximo video